muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a una nueva entrega de la entrevista en esta ocasión nos encontramos en playa de mogán en un ambiente inigualable porque vamos a hablar de una obra que precisamente está ambientada aquí en esta localidad de nuestro municipio en el día de hoy contamos con un escritor bastante conocido en mogán él es guillermo bueno muy buenas guillermo buenos días eduardo quiero que tal cómo te encuentras tengo entre mis manos tengo que enseñarlo aquí a cámara el que es tu último libro cuentos de un maravilloso tiempo una obra ambientada precisamente entre otros lugares aquí en playa de mogán y que este año no nos vas a presentar aquí a todos los moganeros cuéntanos un poquito de qué consiste esta obra muy bien muchas gracias por la oportunidad primero que nada para estar aquí por esta entrevista la obra básicamente son historias cortas de mi niñez como el título dice de una época maravillosa la idea del libro es motivar abuelos padres e hijos a hablar más y contar sus propias historias porque todos tanto padres como abuelos tienen muchas historias que contar y hoy día con las nuevas tecnologías nos estamos aislando que si bien las tecnologías tienen su lugar en esta en estos tiempos que nos tocan vivir igualmente no podemos olvidar ese toque personal humano de cuentacuentos no dentro de nuestros padres nos cuentan de nuestros abuelos en nuestros abuelos de sus padres de cómo era la vida bueno pues de esto se trata son pequeñas biografías donde yo relato un poco historias biográficas concretas de mi entorno con personajes reales de playa de mogán en las historias que vemos aquí también vemos diálogos entre los personajes son historias 100% reales si digamos que el 90 o 90 y pico por ciento 90 por ciento de la de todo es real a mejor los diálogos uno u otro personaje si no era juan era pedro o era antonio porque la memoria a veces te juega mala pasada no pero en realidad si está basado en hecho verídico no todas y qué situaciones podemos encontrar aquí en este en este libro de cotidianas que vivías en tu infancia bueno puedes encontrar historias como como era el cine en su época cuando no había electricidad que mucha gente sobre todo niños jóvenes no sabe cómo jugábamos al fútbol donde era nuestro campo de fútbol el cine como era cosas de este de este tipo que la vida pues en la vida han cambiado mucho si bien era lo que había nosotros éramos muy felices lo pasamos muy bien disfrutamos del entorno y hay historias muy simpáticas muy humanas muy agradables que contar que la verdad bueno también sacó a relucir o traigo de vuelta personajes que han fallecido muchos de ellos algunos y que fueron digamos revelante relevante o fueron personajes no de playa de mogán no el señor de los helados bartolo del cine el colegio sabe donde jugábamos los eventos como la lucha canarias todo eso no me comentaba que es un libro para todas las edades por así decirlo has escrito libros para adultos para escrito muchos cuentos también cómo se escribe una obra para todos los públicos porque la forma de escribir yo me imagino que tiene que ser bastante compleja no es muy buena pregunta la que hace no normalmente 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 los libros cuando se escribe una historia ya bien sea siempre siempre lo ideal es pensar en una edad en una edad en este caso yo pienso una edad por ejemplo de 7 de 7 a 12 8 a 12 porque porque de 8 a 12 es ideal para padres y abuelos en ese en esa interacción que puedan tener no lo pueden leer solo los niños también lo pueden leer los abuelos con los niños incluso un poquito más pequeño o con ellos y luego bueno los niños le pueden hacer preguntas a los padres y abuelo a los abuelos no y como eran en tu en tu en tu pueblito era lo mismo y como era el cine y como entonces ahí saldrá nuestro querido cuentacuentos no el personaje no que es lo que quiero sacar en cada persona el cuentacuento que cada uno tiene esa historia todos tenemos ahí esas vivencias no que podemos ofrecerles a nuestros hijos a nuestros niños y crear esos vínculos que a veces se pueden ir perdiendo y es una oportunidad que nos une más no como familia como pueblo no como como tengo que te motivó porque imagino que en la mente de un escritor hay 20.000 ideas no para crear obras y seguramente muchas se quedan inacabadas no a veces se retoman otras no pero que te inspiró para para apostar 100% por este proyecto y sacarlo adelante bueno muchas muchas veces muchas veces escribe por el mero placer de escribir y porque te gusta entonces en este caso yo estaba poniendo en facebook puse algunas de las historias iba poniendo y y recibía reacciones muy positivas y que me motivaban a hacer algo al respecto y eso fue un poco el 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 empuje de mucha gente me lo dice oye porque no escribir un libro bueno pues eso fue lo que me motivó a a hacer este primer volumen y el segundo porque ya el segundo está finalizado prácticamente es llevarlo a la editorial ahora en junio en en agosto se lleva a la editorial para que en noviembre ya lo tenga en casa terminado sería la continuación si son este tiene 15 historias el otro va a tener 16 historias vale pero además va a tener reacciones del libro primero y también preguntas del colegio donde yo voy a los colegios que me hacen los niños también las incluyo preguntas y respuestas dentro entonces es un libro para participar no es un libro que me gusta que sea participativos obtener ideas porque también es es un libro totalmente diferente a lo que ha hecho en cuanto a no sólo a la forma de escribirlo sino al potencial que puede tener para otras áreas como puede ser animación o puede ser series o puede ser otro tipo de cosas y entonces estoy tratando de mimarlo y obtener el máximo de de ayuda y cuando digo ayuda digo crítica comentarios sugerencias y demás que me aporte a la hora de un poco ir con con más tacto y más pies más firme en él en la línea del de lo que quiero hacer porque digamos que entonces da pie a adaptaciones por así decirlo esta obra de hecho de hecho hay una tímida de entrada tímida entrada de posibilidad de interés ya no pero vamos no no quiero hablar de ello porque no 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 hay nada concreto ni nada cuánto tiempo tardaste por ejemplo en crear este libro bueno este libro que son 15 historias lo que son las historias que son 30 31 con el segundo volumen que saldrá y como te dije ahora por navidad lo que es lo que es el texto aproximadamente un año diez meses un año que son los textos pero luego viene los diseños viene llevarlo a la editorial corregirlo pulirlo y luego dice a última oye y si aquí al final hago unas preguntas cómo queda y si pongo una cita pues eso le da más fuerza aparte de las historias que lo envuelva entonces es trabajarlo para arropar las historias de forma que dé más fuerza a la hora de quedarse de no sólo entretener sino que aporte algo de valor no de esos valores que se están perdiendo y además una de las cosas de las cosas que casi siempre hacen tus obras que siempre están ambientadas en mogán precisamente no bebes mucho de esas vivencias de las niñez de los nombres de la gente que has conocido y muchas de tus obras literarias pues están ambientadas aquí porque bueno soy muy ganero soy de mogán pasé muchos años fuera si bien pasé muchos años fuera soy de mogán y como te comento yo tuve una niñez estupenda aquí en mogán en la época en la época de los 70 por decirte era muy sano las casas estaban abiertas entraban y salía familia nos reuníamos jugamos al fútbol en el barranco pescando todo el día haciendo asaderos en la playa una vida muy sana y tengo muy buena vivencia muy muy crecí en un entorno muy idílico muy genial no no puedo entonces pues puedo me gusta hablar y escribir de la vivencia de mi entorno porque eso me lo hace mejor me lo hace más fácil poner poner mis sentimientos ahí poner mí que la ficción está muy bien también pero no es lo mismo a la hora de poner ese esa entrega de el sentimiento que te capten con los personajes y es más fácil de la otra forma hablas de la niñez cuando comenzó tu interés por el mundo de la literatura de cuánto comenzaste a escribir bueno buena pregunta yo leía mucho cuando pequeño tenía una tía se llamaba mi tía carmen y mario mario hernández periodista pues mi tía carmen y mario cuando venían a camobán yo era pequeño siempre traían me traían libros me traían libros era el regalo yo siempre estaba esperando aparte de eso mi madre estaba como se dice suscrita a varias revistas y entre ellas una que se llamaba vidas ejemplares que es lo que hoy es biografía antes se llamaba vida ejemplares tenía un concepto diferente la y luego también el selección la revista selección y me encantaba encantaba leerle había mucho tiempo libre en verano cuando mis primos no estaban pues siempre estaba leyendo en lo que más me gustaba hacer en mi tiempo libre cuando podía y no estaba jugando con mis primos y del salto de leer animarte a escribir yo creo que fue porque trabajé con niños muchos años en américa y luego dando clases también aquí dando clases de inglés y demás una cosa trajo la otra yo a muchos niños que conozco o que conocía entonces le mandaba cartas a los padres para que se lo pasara para seguir el contacto con la familia y los padres les gustaba las historias en plan broma le escribía cositas simpáticas algo así y los padres me decían oye porque no las públicas yo decía somos amigos míos y yo no yo no tenía fe en mí en mí mismo de hecho yo suspendí lengua cuando cuando estudié cuando estudié en bachiller era mi hueso duro era la lengua no no la aguantaba tenía falta autografía en fin la poesía todo eso que aburrido y sin embargo y son la vida a veces da cambios y un día para otro empezó el gusanillo y fue el ánimo fue la la fe de otra gente en que podía hacerlo que me hizo creer que podía hacerlo pero estaba temblando con ese primer libro porque no me daba vergüenza y aún siento ese pánico de escena como se dice cuando sale en escena con cada libro pero cada vez menos supongo pero cuál fue el primer libro que publicaste el primer libro publicado aquí en mogán fue una paloma mensajera fue una historia de navidad y después fue la la pedro uruguay el valle de la esperanza pero luego he escrito otros libros he participado en el libro de poesía a nivel internacional o con un grupo de personas que se me ha hecho otros libros otros libros que no están publicados aquí en españa pero básicamente esos fueron los dos conocidos aquí en mogán y luego ha habido más pero luego pedro pedro lugo por ejemplo que es de los más conocidos permitió incluso esa adaptación en este caso de dibujos animados con reglas de carlos el orugo que se han podido ver en 30 más de 30 países por lo menos si no hay ahora y ahora mismo con en youtube si entra y busca puedes ver todos los capítulos o sea están todo el mundo ahora estuvo en tubo en las televisiones normales de pago en 30 países aproximadamente 67 idiomas pero ahora ya está en youtube y bueno yo no lo sabía me acabas de comentar antes que estaba en donde en amazon prime pero bueno tengo que consultarlo con la empresa americana porque a lo mejor está dentro de lo que son los territorios que le corresponden a ellos yo creo que aquí en españa no se puede ver en otros países probablemente pero a lo mejor me interesa poner que sí vamos a ver qué curiosidad de ese pequeño niño que comenzaba a leer por esas suscripciones en revistas de repente ya no sólo escribir sino también adaptaciones cinematográficas de series productor incluso como como ha avanzado esa carrera desde el pequeño escritor a llegar a donde estás actualmente yo no me lo propuse te lo digo yo me lo hubiera propuesto y seguramente no habría salido una cuestión natural que salió muchas 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 veces cuando ves la vida de lo me lo puso y yo tuve que decir sí en ese momento y creerlo mira te voy a comentar un detalle que me ocurrió una revista me pidió que escribiera un cómo se llama una historia un poco avanzada en el tiempo tipo futurista y tal no era mi tema pero bueno acepté esto hace 15 20 años atrás y me pidió que escribiera que estuviera que tuviera lugar en un país de tercer mundo bien sudamérica bien la india o bien asia la india o áfrica perdón entonces yo estaba ahí y escogí india porque en ese tiempo mi hija había viajado a la india y estaba por allí cerca y tal y digo voy a coger la india entonces empecé a adaptar la historia que tenía en mente porque te dan unos parámetros a seguir y bueno me aventuré hacer la historia pero en la historia yo tenía que crear una ciudad pequeña de 5.000 habitantes tipo cúpula moderna sabe de esto que están de moda ahora que llevan de 20 años con una cúpula moderna de este tipo tal y dentro todo como se dice medioambiental y que tenía lugar que con los raíles en medio una esfera para ver la televisión tipo con el cine actual que se está haciendo ahora eso hace 20 años estaban planeando cosas así entonces yo estaba investigando para hacer ese tipo de película pero a lo que voy yo tenía que viajar a américa y iba viajando en américa pero estaba un poco bloqueado en la historia porque estaba en el momento de que tenía que averiguar unas cuestiones de ingeniería vale de cómo funciona un vino un molino un molino de viento un molino de agua de un río cuánto se necesita cómo tiene que ser qué tipo de madera todo eso para ser real tiene que ser en un río de la india el tipo de madera que hay allí había muchísima información que me paró ahí más de un mes sin seguir trabajando entonces yo digo estaba pensando hoy necesito a alguien necesito a alguien y cuando iba en el avión se sentó un señor al lado mío y un señor al lado mío mayor y resulta que nada media ahora sin hablar y lo típico son viajes largos y te ponen a hablar ya bueno días y si usted donde si yo soy yo soy de la india usted es de la india que bien genial pues mira yo y ustedes no yo soy de canarias pero estoy escribiendo sobre algo de la india que interesante y cuál es su trabajo dice yo trabajo para la onu para áfrica para crear un pueblo de condiciones como se llama medioambiental a través de está porque yo soy ingeniero casualidad y en una servilleta en una servilleta y el avión le expliqué el problema que yo tenía que no podía avanzar y él me me dio me dio toda la solución y me dijo el tipo de madera que había allí cerca del río gangue por la zona que podía hacerlo como se llamaba tenía toda la información y estaba ahí pero si yo no soy capaz de hacerle las preguntas y paso de la no hubiera tenido ese link la vida es así está llena de sorpresas y la y la respuesta está al lado del menos que la espera qué curioso y eso fue lo que pasó un poco con en pequeños lapsos pequeños momentos que iban surgiendo y luego lo demás es como montar en bicicleta cayéndote y levantando aprendes a escribir cometiendo errores como supongo como como entrevistando como con la cámara es un poco perder el miedo a fallar no porque es como aprendemos no tener miedo a fallar es ahí donde aprendemos a levantarnos a levantarnos a levantarnos hasta que mantienes el equilibrio y vas cogiendo el ritmo y supongo que una cosa tras la otra siempre tuviste un objetivo claro en este mundo o simplemente te dejabas ir no no bueno objetivo en qué sentido te marcaste es una meta quiero escribir tantos libros conseguir tal premio conseguir no lo que es económico en cuanto en cuanto a lo que es el mundo literario sí sí yo como lo veo es una necesidad escribir para mí no es quiero tener este premio o quiero no yo quiero escribir porque necesito hacerlo es una forma de expresión y es una práctica que al expresarme puede ayudarme en el día a día con las personas vale y a crecer en esa área lo demás que la gente le ayude pues yo encantado que tenga un premio maestro bueno bien se agradece pero no es lo el objetivo principal sigues escribiendo me imagino a como como lo haces a diario tienes alguna rutina como mira eso es una buena pregunta no porque muchas veces tengo digamos tengo varios proyectos que trabajo a la vez entonces trabajo en uno y me bloqueo o no no me no me agrada seguir escribiendo sobre ellos o me paro por algún motivo entonces me meto en el otro y me inspira a escribir en este o me viene una idea del otro y me voy al otro y normalmente tengo 2 3 4 proyectos en los que trabajo a la vez y en los que estoy entonces ahora mismo este libro que va a salir en navidad ya está terminado pero a la vez estoy trabajando en el tercer libro de eso en el tercer libro del otro y en una novela vale en un guión para tal pero cosas que hago despacio y lo hago a mi ritmo pero sin parar o sea algunas cosas saldrán verán la luz en su momento si lo ve y otros no pero eso no me preocupa me preocupa el seguir practicando porque es el disfrute de cuál ha sido el proyecto más importante o que más te ha gustado en tu vida el próximo lo que ya están terminado ya el placer del disfrute de todo y ya fue vale carlos borugo la serie otros libros lo que sea ya fue pero el próximo es el que me toma toda la atención el que entiendes es que estoy trabajando no sé si es por porque estoy trabajando a lo mejor para la persona que lo lee eso es una cuestión personal de cada de cada persona de cómo le llega este libro esta película esta serie o lo que sea la forma y sabe pues me gustó no me gustó he tenido críticos y no me gustó sí y eso me ayuda a saber cómo piensan la gente pero obviamente es normal que haya personas que te guste y otros que no pero para mí lo que ya he escrito estoy contento disfrute pero es un continuo escribir entonces me enfoco en lo que viene delante no en lo que no en lo que ya ha pasado lo que ya ha pasado como suele ser ahora que me lo estás comentando como suele ser la respuesta de la gente cuando leen tu obra hay de todos hay de todos hay reacciones de todos hay reacciones de todos las que más me gusta son las de los niños por son más sinceras y me hacen gracia me pero a la misma vez me ponen me ponen en en camino que son las críticas que te ayudan a meterte en camino te hacen preguntas por qué data data y por qué no se dio hoy pues no y si no lo explique bien o no sabe entonces yo pues en la próxima vez tengo que tener más en cuenta estos detalles no por ejemplo que una persona te diga oye que bien escribe o no normalmente no te dice que bien escribe te dice oye me ha gustado que bien lo que sea fantástico maravilloso está bien pero no me dice nada vale o igual una persona no me ha gustado nada que fatal tampoco me dice nada que me dicen algo son los que tratan de poner un input sabe decir algo oye no entiendo aquí hoy porque estoy porque lo otro que tienen curiosidad porque eso me ayudan a seguir adelante me ayuda a progresar a crecer a mejorar así que te dan notaciones o críticas constructivas en este caso se llaman input para ir aprendiendo qué proyectos no has realizado y si te gustaría realizar y lo tienes en mente bueno estoy trabajando estoy trabajando en diferentes proyectos hay una novela que es un género que es un género que no hecho y no sé yo confío yo confío en que pueda terminarla porque es uso un lenguaje muy rico no más bueno ya ya lo verás y sale a la luz pero me gusta el estilo de la novela es algo que me me gustaría terminarla me gustaría tenerla acabada pronto y básicamente no lo sé los proyectos que en los que estoy trabajando quizás trabajar en el guión terminado de cine y entrar como no sé no sé que alguien adquiera el producto y podamos ver la peli con actores reales y actrices no y no sé cualquier cosa que venga no lo sé es que tiene que ser bonito no ver a lo mejor en un formato como la gran pantalla una obra que has creado tú no de ser bueno normalmente los grandes proyectos como puede ser cine televisión y demás es un proyecto siempre de equipo y cuando digo equipo digo equipo grande tú lo sabes no está está lo que los productores que ponen el dinero están los escritores los guionistas están los actores las actrices están maquillaje están los que están detrás están es todo un mundo o sea es todo un equipo grandísimo no en el caso de la animación de carlos orugo trabajamos a pleno rendimiento fijo unas 30 personas pero luego estaban los músicos estaban estos los dos los que hicieron los doblajes esto pues está a 100 personas que llegaron a trabajar en la serie o sea no él no es el proyecto de una persona cuando te das cuenta es no puedes hacerlo tú todo es un proyecto muy arropado con muchísimos profesionales detrás como está el mundo literario y también ahora que me hablas de en este caso de esa serie animación yo creo que hoy en día no sé si sería más fácil lo más difícil crearla como está el mundo actual tanto para la literatura como el mundo audiovisual bueno son dos mundos diferentes no el mundo audiovisual hace tiempo como te comento que no voy por ejemplo a las ferias de cannes feria de mipcon y mip tv que se hacen en camps que donde se vende todo el producto audiovisual a nivel internacional más importante tampoco a la feria del libro antes solía ir mucho a inglaterra o a italia bolonia para ver cómo estaba todo pero ya hace tiempo que no voy solo me dedico a escribir y pasó un poco los derechos a personas que puedan interés tener interés en defender el producto pero son dos mundos diferentes son dos mundos no contrapuestos que se unen que se apoyan pero muy diferente y en la actualidad como está por ejemplo el mundo literario es fácil hoy en día publicar una es mucho más fácil es mucho más fácil porque hay muchas editoriales que te lo fácil te facilitan ese trabajo hay mucha gente que por ejemplo antes quería escribir un libro y tenía que hacerlo a través de las editoriales sí o sí y él él el bote no del con los que trabajan son 10 15 personas dice 15 autores y fuera de fuera de ahí olvídate nadie nadie podía entrar a hoy existen auto editora donde tú pagas para hacerlo y tú controlas el proyecto el producto son serias bueno sin ir más lejos circulo rojo es una tú puedes tener el control de tu producto que suelen ayudar tienen muchos contactos a la hora de la distribución de cómo hacerlo te ayudan y te facilitan todo y te lo hacen muy muy fácil también está de moda ahora la inteligencia artificial para 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 escribir yo no la uso no personalmente no que esté en contra ni a favor simplemente no 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 uso es esa herramienta esta herramienta y pero hay personas que la usan y de hecho ha habido por ejemplo en hollywood con con guiones han estado teniendo problemas porque hay hay inteligencia artificial que han hecho modelos para escribir guiones muy avanzados que programas muy avanzados para escribir guiones y muy a muy económicos que le están quitando un poquito empezando a quitar el el trabajo a los grandes guionistas entonces ha habido ahí medio ricky rafen pero bueno es en lo que va ocurriendo siempre con las nuevas tecnologías cuando van saliendo el hábito de la lectura se está perdiendo o no yo me atrevo a decir qué va a la par va un poco se ha ido perdiendo en algunos países se mantiene por ejemplo en países de centro europa y en el norte de europa que son más fríos que pasan más tiempo en casa no salen tanto suelen leer más los padres le motivan mucho más a leer nosotros tenemos más sol y vivimos más en la calle y jugando también las nuevas tecnologías aunque pueden leer en las nuevas con las nuevas tecnologías con un ebook puedes leer perfectamente tu libro en pero tiene mucho que ver con la educación en casa en los colegios el s digamos esa motivación a la lectura hacer sólo fácil divertido gracioso para que los niños lean que no sea un castigo que no sea un o lo tienes que hacer o no sale no sea los niños tienen que jugar y salir y divertirse ser niños no pero por otro lado es importante que ellos puedan crear sus propios cuentos verla porque son los mejores sólo pueden ser los mejores escritores porque tienen una imaginación todos hemos sido niños no sabemos la imaginación cuando nos ponemos a jugar y a crear nuestros propios juegos y cosas pues pasarlo en papel eso es eso sería divertido para los colegios hacer talleres y eso motivaría la lectura y que descubran también el género que les gusta porque evidentemente cada uno tenemos gustos varios gracias a dios en esta vida y hay personas que realmente no descubren cuál es el género que les gusta y que está ahí para ellos si es correcto el barco hay una frase que dice el barco tiene que estar en movimiento para que el timón haga efecto correcto o sea una vez que el barco esté el timón de la persona dice o me inclino por aquí o por allá no lo puede guiar pero el barco no puede estar quieto el primer punto es que el barco se puede movimiento que los niños lean que ese amor por la lectura salga entonces cuando estén leyendo ellos se van a inclinar van a inclinar su deseo a un lado a otro no es parte de la vida parte de la vida que es escoger y decidir y responsabilizar cuento de un maravilloso tiempo donde puede la gente adquirir tus obras ya no sólo está sino todas las que ha publicado bueno este libro concretamente se publica se hará la presentación muy pronto saldrá en el programa oficial de la fiesta del carmen de playa de mogán y allí se podrá adquirir perfectamente he hecho una una tirada muy corta o sea que bienvenido a los que vienen y pueden no lo tengo fuera de él en librería en ningún sitio precisamente porque es una tirada corta vale y quiero controlarla nada más en en momentos especiales que haga las presentaciones o sea es exclusivo digamos es porque sirve sirve de experimentos con este tipo de libros porque es el primero que va a ser una colección y segundo porque quiero ver reacciones para aprender a nivel luego cuando ya tenga el segundo de que hago a nivel nacional o como qué 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 hago con con el proyecto con el libro que cambio en la segunda edición me explico y como lo mejoro para ya lanzarlo a nivel fuerte yo tengo la duda porque dices que continúas escribiendo continúas creando tienes proyectos en marcha un escritor deja de escribir alguna vez en su vida o no tiene límite por así decirlo mientras haya imaginación y ganas de escribir mira cada persona cada yo supongo que si no hay una enfermedad que tenga que ver que te impida yo creo que si es un escritor estará siempre escribiendo muchas de sus obras o sus cosas que escriben no 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 se publicarán o estarán ahí a media con 12 cuando deje deje este mundo no pero pero un escritor una persona que le gusta escribir siempre seguirá escribiendo por el mero placer de escribir porque lo necesita si es como como así como lo veo yo no lo sé no no es que me considere una persona como escritor la gente me habla como escritor pero yo te contesto como tú me ha me has preguntado pero es así simplemente es el placer de escribir lo que te mueve no es como me gusta ir a la playa y me gusta nadar y todos los días está bañando te o pescar y sigo pescando aunque no sea para pescar para vender y vivir de eso por el placer parte de tu vida al final es parte de la vida oye guillermo ha sido un placer vuelvo a recordar cuentos de un maravilloso tiempo una obra ambientada en el municipio de mogán concretamente muchas historias ambientadas aquí en playa de mogán en este caso esta primera edición tiene 15 cuentos pero vendrá una próxima edición con 16 y ya está preparando futuras ediciones de esta obra en específico me encantará verte próximamente con otra obra con más proyectos y que nos sigas contando y sigas llevando también el municipio de mogán por todo el mundo ha sido un placer guillermo encantado de conocerte eduardo no tenía el placer o sea ha sido agradable tener esta charla contigo a todos ustedes muchísimas gracias por haber seguido una nueva edición de la entrevista sigan disfrutando de la programación de radio televisión mogán y